Bienvenidos, soy Dana Arias, la autora de Queridos Padres, de la amorosa maestra de su hijo y también autora bibliotecaria en la área de Chicago. Estoy aquí con ustedes ahorita platicando acerca de algo que me pasó hace unos días. Estaba yo viendo las noticias con mi esposo y mi hija antes de irme a dormir y cuando me fui a dormir me desperté con una angustia impresionante a la medianoche. Y me di cuenta que yo estaba a salvo, que yo estaba bien, que independientemente de lo que esté pasando afuera en nuestro mundo, yo estaba bien. Yo estaba en mi cama, yo estaba segura y lo que me estaba traicionando era ese pensamiento incesante de la mente que no paraba. Y yo me puse a pensar, si eso a mí me causa tanta angustia, ¿qué es lo que le causa angustia a mis alumnos, a los niños, a las niñas de este mundo? Y dije, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Porque si nosotros no podemos a veces controlar la mente y sabemos que estamos bien, ¿qué pasa con nuestros chiquitos? ¿Cómo es que les damos una herramienta para que ellos puedan expresar la angustia que ellos tienen o lo que ellos están haciendo? Y lo que se me ocurrió fue hacer una tabla de visión, pues, en donde empecé a dibujar las cosas que para mí son importantes. Y el proceso, yo he hecho esto ya muchos años con mis hijos, y el proceso que yo he hecho es que normalmente se discute antes qué es lo que vamos a empezar a querer. Es una discusión y a través de ella empezamos a hablar de los sentimientos, qué es lo que queremos, cómo nos gustaría. ¿Y por qué hablamos de una tabla de visión? Porque tomamos la atención de eso negativo que estamos rodeados por ahorita y lo cambiamos a algo positivo. Nuestros hijos van a ser los que van a salir al mundo. Estos chiquillos van a ser los que van a salir y van a afrontar este mundo. Pero queremos que salgan empoderados, que sepan que ellos tienen fuerza y fortaleza. Y esa viene de adentro, de una convicción de adentro. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, pues, empezamos a discutir. ¿Qué es lo que te gustaría? Hablando yo con mi hija, ella hizo la suya, yo hice la mía. Bueno, queremos seguir disfrutando la naturaleza. Dibujamos eso. Hablamos de los delfines que están saliendo ahorita en Venecia y los peces que se ven, que no se veían en los canales antes. Qué impresionante, ¿no? Pues, lo dibujamos también. Porque queremos que el mundo tenga eso. ¿Qué más dibujamos? Que todos tengan un sentido de casa. Que todos podemos pertenecer a un hogar. Lo dibujé. Que todos tengamos algo de comer. Lo volví a dibujar. Que todos puedan ir a un colegio. Lo dibujé. O que tengan una educación. Y por fin, que todos estamos unidos y que todos pertenecemos. Esto parece ser muy sencillo, pero es una herramienta increíble para hablar con sus hijos. Porque uno habla acerca de las cosas que para ustedes, bueno, para sus hijos son importantes. Y les abren una ventana a su propio mundo. La otra cosa es que también, al estarlo dibujando, estamos plasmando y quitando esa atención de lo horrible que estamos viendo en las noticias ahorita. Y lo estamos pasando a algo positivo. Nosotros somos el cambio. ¿Qué cosa más bonita? Entonces, cuando nosotros logramos hacer eso, estamos empoderando a nuestros hijos. Y después, obviamente, hay que colorearlo. Ya lo terminaré de colorear y se los enseñaré terminado, prometido. Pero me gusta mucho la idea de hacer esto porque es una forma de darle fuerza a sus hijos, a su relación y empoderarlos. Los dejo con esto. Que tengan buena tarde. Hasta luego.